¿Qué es la respuesta normativa y lo que nos gustaría que sucediera? ¿Qué es la respuesta normativa y lo que nos gustaría que sucediera? ¿Qué es la respuesta normativa y lo que nos gustaría que sucediera? Ya en los años 70, en los debates, cosa que era muy raro comparativamente a la izquierda de aquella época. Y luego, en mi caso, a partir de esa raíz en Manuel Sacristán, pero con toda una elaboración que llega hasta hoy. Acabo de publicar un libro que se llama El socialismo puede llegar solo en bicicleta. Reuniendo ensayos sobre ecosocialismo de estos últimos años y justo este viernes lo presentaremos en una librería café por aquí en Madrid. Eso sería mi deseo y lo que pienso que proporcionaría un futuro decente a la humanidad. Junto a eso está lo que parece más probable a tenor de cómo están yendo las cosas. Y la verdad es que todo apunta más hacia un colapso civilizatorio que hacia ningún orden social más o menos estable y deseable. Quizá lo que venga después del capitalismo sea un caos en el cual la vida no tenga demasiado sentido vivirla. A veces, a modo de... Solo me dio en broma, también hace años que voy propagando como consignas entre amigos y gente cercana, la idea de fundar monasterios marxistas. Gracias por ver el video.